12.52, aquí están los deportes en Noticias Capital, hoy Independiente Santa Fe juega en Buenos Aires, cuartos de final de la Copa Suramericana frente al Independiente de Avellaneda. Pita al brasileño, Wilton Sampaio. Independiente ganador de la Copa Libertadores de América. El peso de la historia de Independiente de Avellaneda, que cuenta entre otras con siete Copa Libertadores en su palmarés, no asusta Independiente Santa Fe, que esta noche tendrá ante el club argentino su primer examen en los cuartos de final de la Copa Suramericana. No es imposible ganarle, ¿por qué no le podemos ganar? Para nosotros va a ser difícil, yo sé que sí, pero para ellos también va a ser muy difícil esta fase. Los cardenales han disputado 28 partidos en 95 días, fruto de la competencia en tres campeonatos, pues además de la sudamericana, los rojos afrontan Liga y Copa Colombia. El plantel ha respondido muy bien y no hemos renunciado a ninguno de los tres torneos. Evidentemente que la sudamericana es muy importante y nada menos que contra el Independiente, acá en Buenos Aires. Yo respeto mucho, es como respetar la historia de Independiente. El equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá en el juego al uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez, quien sufrió una lesión con su selección durante las eliminatorias. Por el lado del expreso rojo, el defensa Francisco Mesa podrá actuar luego de que le fue retirada una tarjeta amarilla que había sido cargada a su cuenta en el juego contra Emelec. En el mediocampo aún persiste la duda de la actuación de Omar Pérez, quien recordó en su tierra sus inicios con el Boca Juniors. Automáticamente me traslada a la infancia, esta ha sido mi casa durante mucho tiempo y volver a estar en este club, volver a estar en estas instalaciones, me traslada a ese tiempo que viví. El compromiso, que se realizará en el Estadio Libertadores de América, iniciará a las 6 y 45 con un homenaje al arquero Farid Mondragón, que militó tanto en el equipo colombiano como en el argentino. ¡Brizante, gigante, el de Mondragón!